Otra vez, Omar, ya está grabando, que te vayas hasta allá. Adiós, yo lo quiero. No soy la Paua. A ver si no nos deja el metro, ¿no? A ver si no nos deja el metro. Córrale, córrele, córrele. Ah, mira, ya llegó este transit, la camión. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Sí, sí, se le entrenan las esas de la... ¿De la ESA? De la ESA, de la ESA, ¿cómo se llama? Sí, 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 ¿no? Entonces, sí, luego se le dan los chinos y la gente. Ay, pero Dios mío. Ay, o sea, que nos tocó radio. Con el metrobús, que no nos vayan. Ay, no, 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 es una lata, ven aquí a Corea. Ay, estamos en Corea. Sí, graba, graba, graba. Graba, graba. Graba, graba. Graba, graba. Mira, mira, el video, cuando es de la caja. Guau, la caja, pero sí, no acuerdo. ¿Qué? Me dijo Gagos, hija, o sea, lo que pasa es que como tengo mucho trabajo, ¿no? Bueno, el de Gordy's Way, y no, 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 fue hija. Pero mira, déjame un poco, y se está haciendo una, este, pues un especificito, más que nada. Ahí está. Ya, chino, deja de grabar, que me vas a poner nerviosa. Híjole, ya traigo los gallos todos sus tumbros. ¿Un gallo? No, 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 no. Dios mío, se va a hacer el teléfono. Te lo hace. ¿Cómo caminaba la vieja? ¿La cuerda? No, no, no. ¿Qué? No, es que le haces. ¿Como pollo? No, no, pollo. No, es que es como cuando tú lees. No, 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 no. ¿La cuerda? ¿Te lo dije bien? Mi little mistress. Sí. ¿Ya? Sí. Ah, está bonito, ¿no? Ah, está bien. Está carismático. Híjole, ay, no, no. Ya se nos vuelve. No, 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 no. Ahora nos vamos a hacer. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.